Sí, de la partida del clásico Pamplona Grupo 1, año 2014. Busca la punta por dentro, Tutu. A su costado se ubica Chima Snod. En el tercer puesto, Go Go Gigi. En el cuarto lugar, pasando por dentro, Mrs. Chao. Cerca, Cherry Baby, Jess Flander, Jess, Ryan Charles. Última ha quedado, Alanza. Pasaron por primera vez frente a la meta con Chima Snod dominando. Segunda, Tutu. En el tercer puesto, muy cerca, se aprecia a Mrs. Chao. Luego, Cherry Baby, Jess Flander, Jess. A continuación ha quedado, Gringa Ali. Más atrás, Go Go Gigi. A continuación, marcha Royal Baccarat. Luego se ubica por dentro, Ryan Char, Peruvian Lily, Alanza. Luego lo hace la sentencia, y Leblen. Se acercan así, al poste de los últimos mil metros. Dudu es la que marcha en la delantera. Dudu adelante. En el segundo lugar, Chima Snod. En el tercer puesto, marcha por el medio, Mrs. Chao. En el cuarto lugar, muy cerca, Cherry Baby. Luego, Jess Flander, Jess. Y la que comenzó a mejorar por dentro es Ryan Char. Luego lo hace Gringa Ali. Llegaron de esta manera al poste de los 600 con Dudu en la punta. En el segundo lugar, va quedando por fuera Jess Flander, Jess. En pleno 600, Dudu en la punta. Mejora Jess Flander, Jess. También Cherry Baby, Gringa Ali. Y la que se está metiendo es Ryan Char. De esta forma, van ingresando a la recta final. Dudu, Jess Flander, Jess. Cherry Baby. Y por la baranda lo hace Ryan Char. Por el lado de afuera, muy abierta, Alanza. También lo hace Gringa Ali. Último 150, Alanza entró a dominar. Alanza cuerpo y medio, Gringa Ali en el segundo lugar. Último 100, Alanza estira ventaja. Alanza primera, segunda Gringa Ali. Llega a la meta. El tercer puesto para la sentencia, cuarta Ryan Char. Luego remata Liebling. Gana el clásico Pamplona. El número 8, Alanza. Con Héctor Isaac Berrío.